Pues por primera ocasión presentándose a las Monster Trucks aquí en La Laguna, ¿no? Sí, así es. Es la primera vez que venimos a Torreón. Primera vez en lo personal que nos toca visitar esta ciudad. Por lo que se ha visto, muy buen elemento y la gente va a quedar fascinada totalmente. ¿Cuántos vehículos son los que están participando? Mira, en la gira normalmente vienen de 10 a 12, 13 vehículos. Ahora en esta ocasión, como son dos shows, se van a partir y creo que el día de mañana vamos a tener 7, 8 vehículos en acción. Además de los que están de exhibición, como es el Rockstar Ride, el Monster Ride, que es el que está patrocinado por Rockstar. Y el Gila, que también es uno que tiene un rap de Rockstar. Pero en el terreno, compitiendo, son 7. Una dama, ¿no? También está. Una dama, Kyla Savage, poniendo en juego lo que es las mujeres en deportes de acto impacto, de alto, de extremo. Kyla Savage los va a sorprender. Si tienen la oportunidad de conocerla mejor, si ya la entrevistaron, chequen que las niñas siguen de ejemplo. Porque ha sido mucho impacto para muchas niñas, para muchas jóvenes. De que es de una antemano de que la mujer pueda hacer lo que sea. Se está poniendo en un mundo dominado por los hombres. Y es la única en México y en el otro lado. En el otro lado creo que soy yo otra chica, pero que a ella también está sobresaliendo mucho. Así que es de mucho valor lo que está haciendo ella. ¿En qué consta este espectáculo? ¿En qué consta? Es el evento, no porque yo trabaje con ellos, es el evento de mayor adrenalina en México. No tiene comparación. El único que puede llegar a competir es X-PILOTS, que es empresa hermana de la misma esta de En Vivo Action Live Events. Pero a diferencia de eso, este evento, como dijo el director Omar Salman, te deja al borde del asiento. Porque tienes todo el show, tú quieres ver cómo termina, tú quieres ver que los carros se destruyan. Así que para mí no me ha tocado ver un evento de mayor impacto en adrenalina y emoción que más hace el show. ¿Cómo se juzga este evento? ¿Hay algún ganador? Sí, sí hay ganadores. Es muy importante la participación del público. Y aquí el público decide quién... O sea, la gente aquí no venimos a decir, ah, somos expertos en carrera. No, venimos a ver el show. Yo me emociono cuando un carro se voltea y se destroza. Salvaguardando al piloto, si se salen todas las llantas, nosotros felices. Así que el piloto que más chuda es el que gana. En la competencia de wheelies es el que logra el mayor wheelie. En la competencia de carrera es el que tenga el mejor tiempo. En freestyle es donde el público toma la decisión. Es donde las corredoras te animan a hacer lo que sea para destruir el carro. Es muy importante algo. No muchos son dueños de sus carros. De eso dependen muchas acrobacias que hacen. Pocos son los que se atreven a destruir sus carros porque el impacto económico en tu bolsillo es muy alto. Pero ya con el premio que reciben por ganar la competencia, ahí solventan ese gasto. Pero se debe tomar en cuenta eso, que son vehículos carísimos. Estás hablando de 30 mil a 100 mil pesos, dólares perdón, por una falla en un motor o algo así. Entonces está como que, está duro como que equivocarse en este sentido. Importante también comentar que los vehículos son prácticamente blindados, no en una burbuca. Exactamente, así como se comentó en la rueda de prensa, son vehículos totalmente para salvaguardar el físico del conductor. Pero tampoco ofrecen la resistencia ni son perfectos. Estás hablando de que están sobre una base metálica. Un respaldo que está en un soporte metálico. Eso hace que el impacto que tiene el golpe, si es muy grande y los amortiguadores de las llantas no lo soportan, la espalda del piloto sí lo va a hacer. Entonces hay muchas dolencias en la espalda de los conductores. No cualquiera lo puede hacer, si se ocupa mucha resistencia física para poder lograr estas hazañas. Invitar a la gente, ¿no? Claro que sí, se invita a la gente, a todos los que, si no tienen, ahora sí por la manera económica, son muchos de la familia, no pueden ir. Vean los videos, no hay como verlo en vivo, es uno de los mejores eventos de México. No se van a arrepentir y sobre todo es un evento familiar, así que es invitado y es recomendado totalmente. Es casi garantía total de que van a, el dinero que pagaron por el boleto en la primera media hora del show ya va a haber la retribución total de eso. Así que invitado totalmente por parte del empleo. Muchas gracias. Gracias.